aquí en Los Ángeles. Correcto, Azucena. Si me permite, quisiera regalarle este sombrero de paja toquilla hecho por artesanos ecuatorianos en el Ecuador, conocido internacionalmente con el nombre de Panamá, pero es realizado por artesanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, señor Coulson. Lo aceptamos con muchísimo gusto. Regresamos con más aquí en Buenos Días. Gracias. Ahí está. Mírale, va. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Buenos Días y ya nos acompaña Ruth Bautista. Ella es de la mesa directa. Interesante porque me está hablando ahora, es una cumbre de padres para padres, pero tiene que ver con la educación de sus hijos. Háblenos un poquito sobre esta reunión tan interesante. Saben que el Distrito Escolarificado de Los Ángeles tiene una cantidad de servicios para ayudarles también a ellos, ya sea en la tutoría o en la asesoría para todos los jovencitos. ...unidad para que puedan absorber toda esa... ...natura.